Esloras, vas a ver barcos Majestuoso, gigante, imponente Así es el Flying Fox Una de las últimas creaciones del prestigioso astillero alemán Ljurzenjanz Antes de conocerlo en detalles, veamos sus características generales Eslora, 136 metros Manga, 22.5 metros Calado, 5 metros 10 Capacidad de combustible, 682.500 litros Motores, 2 MTU de 6.000 HP de potencia cada uno Velocidad crucero, 15 nudos Velocidad máxima, 20 nudos Tiene un casco construido en acero y superestructura de aluminio Presenta líneas curvas y tiene un tono de color gris Rasgos otorgados por el diseñador noruego Espeno Hino Prestigioso diseñador y arquitecto naval que se caracteriza por dibujar superyates Este imponente Flying Fox Un barco que se ofrece para alquiler o charter Como le llaman en Europa Presenta lujos por donde se lo mire Desde dos helipuertos Hasta una pileta de 12 metros Con partes vidriadas Ubicada en la popa del barco En sus 136 metros El Flying Fox está acondicionado para hospedar 36 personas a bordo En todo el barco predomina el estilo atemporal Con muebles revestidos con materiales de primerísima calidad Con tonos de colores claros Logran que todos los ambientes sean elegantes Confortables y muy habitables El salón principal También llamado salón de observación Está diseñado con ventanales vidriados Tanto en sus laterales como en el techo Pudiendo tener una vista panorámica de 360 grados Hacia todo el exterior Estas son algunas de sus comodidades Club de playa Salón de belleza Sala de masajes Sauna Spa Sandec Cine Baño de vapor Gimnasio En fin Todo lo que un barco de esta envergadura puede ofrecer Tiene una tripulación de 55 integrantes Que ofrecen un servicio para pasar una estadía a bordo inolvidable Entre ellos se encuentran ex atletas olímpicos y triatletas experimentados También chefs altamente capacitados con conocimientos en restaurantes con estrellas Michelin De esta manera se puede disfrutar de todo tipo de entretenimiento con asesores personales Como buceo con instructores calificados Salir a navegar en las clásicas motos acuáticas O sumergirse en seabobs También se puede practicar flyboard o hoverboard Como se puede ver Esta es una de las últimas creaciones del astillero alemán Lursenjatz Que fue votado hace menos de un año Y es lo más parecido a un palacio flotante Cuyo valor de alquiler Por una semana Parte desde los 3.500.000 euros Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo